Muy buenos días, me encanta saludarlos. Regresamos en este mes de marzo para seguir al día en todos esos temas que nos interesan a los jóvenes y que al mismo tiempo involucran a la familia. Hablemos de mi outfit de hoy. Un vestido inspirado en el otoño de una sola pieza que parecen dos. Este detalle me gusta porque pareciera que tuviera un accesorio adicional. Y el complemento, unos estiletos planos sin talón. Gracias a ustedes por acompañarme en mi proceso para celebrar mis 15 años. En el imaginario colectivo, a los 15 pasamos de niña a mujer. O como dicen por ahí, damos la vuelta. Así fue mi proceso y mi llegada a la presentación de este espacio. Ser presentadora o presentadora no es tarea fácil. Y María Camila Salazar ha recorrido un largo camino para llegar a convertirse en la mujer talentosa que hoy es. María Camila Salazar y les doy la bienvenida a este último capítulo de Estilotin del 2020. Este proceso inició en la casa de estilo de Sergio Barbosa. Un lugar en el que se preparó y enriqueció sus habilidades con la cámara. Y bueno, la noticia tan esperada es que la princesa de Mega Marcos cambiara sus llamadas de su sortida por los llamados de la princesa de Diana. Fue así como se creó Estilotin, un proyecto que inició de manera digital a través de redes sociales en una época histórica para el mundo entero. Y que se mudó a la televisión para llevar el entretenimiento, la educación y la cultura a otro nivel. Entraremos al mundo de la educación, de la belleza, moda, de los personajes y de las celebridades que hacen noticia. Estilotin empezó cuando Camila tenía tan solo 14 años. Allí documentó todo su proceso para la llegada de sus 15. Una nueva etapa para su vida personal y profesional. En este 2021 llega recargada de nueva energía. Y lo que viene para este programa tiene mucho estilo. Porque la moda pasa, pero el estilo permanece. Bueno, ya soy una mujer y precisamente tengo muchos motivos para celebrar. Pues mañana se celebra. La historia del Día Internacional de la Mujer viene desde el año 1908 en los Estados Unidos, donde se organizó un acto denominado Día de la Mujer. Pero solo hasta un año después, el 28 de febrero de 1909, se celebró por primera vez en toda Nueva York. Unas 15.000 mujeres marcharon en la ciudad exigiendo una reducción de jornada laboral, mejores salarios y derecho al voto. ¡Hello! Es increíble que no tuviéramos ese derecho. Bueno, a mí me faltan tres largos años para poder ejercerlo. La fecha del actual Día Internacional de la Mujer se propuso por primera vez en 1910 en Copenhague, Dinamarca, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres, donde se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Gracias a esta propuesta, el año siguiente se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer en varios países de Europa. El 19 de marzo de 1911, donde participaron más de un millón de mujeres ansiosas por hacer saber al mundo sus peticiones. Como el derecho al voto, el derecho a la ocupación de cargos públicos, el derecho a la formación profesional y el derecho al trabajo y a la no discriminación solo por ser mujeres. ¿Qué tal? Solo por eso. Así que ya saben, señores, mañana es nuestro día y todos deberían tener un detalle para recordarnos. La educación es un derecho fundamental y si bien existen colegios privados costosos para los que pueden pagarlos, también es obligación que sea gratis. Es un derecho que tenemos los jóvenes. Medellín atiende lo dispuesto en los decretos 4807 de 2011 y 1075 de 2015, donde se establecen las condiciones de aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación regular, desde el grado preescolar hasta el grado 11 de los establecimientos educativos oficiales. Esta gratuidad educativa se entiende como la exención del pago de derechos académicos y servicios complementarios. Es decir, ninguna institución podrá hacer cobro por estos conceptos a los estudiantes de preescolar, básica primaria, básica secundaria y la educación media hasta el grado undécimo. La gratuidad educativa se financia con los recursos del Sistema General de Participaciones por Concepto de Calidad, de acuerdo a lo dispuesto por diferentes leyes como la 715 del 2001. En algunas ocasiones, las entidades territoriales pueden concurrir con otras fuentes de financiación educativa de acuerdo a la normatividad vigente. Esto permite mucho mayor acceso para diferentes personas que puedan llegar a tener niveles educativos importantes. Bueno, nos encontramos en esta plaza icónica con Elkin Guzmán Montoya y vamos a hablar precisamente de lo que pasa con la democracia escolar. ¿Qué significa exactamente este tipo de elecciones? Muy bien, Sergio, muchas gracias por invitarme al programa. Es una buena oportunidad para explicarle a los estudiantes de Medellín, de las instituciones educativas, que este proceso de elección del gobierno escolar de líderes estudiantiles es una propuesta pedagógica para ir construyendo ciudadanía desde las instituciones educativas. Y lo que se pretende ahí es elegir los líderes estudiantiles, personeros, contralores, representantes al consejo directivo y los mediadores escolares para vivenciar una apuesta de democracia escolar el 26 de marzo de este año. ¿Cómo se está definiendo el proceso? Sergio, mira, a través del programa Entorno Escolar Protector de la Secretaría de Educación, estamos liderando con la mesa de democracia donde están otras secretarías, la Secretaría de Juventud, la Secretaría de Mujeres, de Participación Ciudadana y otras. Estamos promoviendo para que en este mes de febrero que está terminando y el mes de marzo se puedan hacer un proceso de inscripción los estudiantes, de capacitación para decirles en qué consiste ser un líder estudiantil, tener claras sus funciones, para que ya empiecen a hacer campaña, así como se hace a nivel nacional los cargos de elección popular. Como decía ahorita, es un ejercicio pedagógico en la escuela, preparando para esos ciudadanos el día de mañana puedan entrar a la toma de decisiones de la ciudad y puedan también ser ciudadanos conscientes y reflexivos. ¿Cuál ha sido la participación de las instituciones educativas? Ha habido muy buena participación, el año pasado estuvo la participación en un 80%, en la cual participaron gran parte de los colegios y las instituciones educativas oficiales y de las privadas, hubo algunas donde tuvieron dificultades, hubo que reprogramarlas, pero llegó la pandemia y no se pudieron realizar. Pero se logró un 80%, de ese 80% se eligieron, 55% fueron mujeres como líderes estudiantiles y el 45% fueron hombres. ¿Qué va a pasar con estos líderes? Sergio, mira, con estos líderes, con ellos se va a hacer un proceso de capacitación, una escuela de formación de líderes estudiantiles. Son 916 líderes que se escogen en las instituciones educativas públicas, en las privadas y las de cobertura. Entonces, con estos líderes se inicia un proceso de capacitación, pero también ellos van a hacer un proyecto en la institución educativa que se llama el PTS, Proyecto de Transformación Educativa, y con ellos van a hacer una gestión para que ese proyecto se gestione todo el año en la institución y se realicen cambios. Invito a usted que está allá, adolescente, niños, niñas de las instituciones educativas públicas, privadas de cobertura, a que te parches con la democracia. Es un ejercicio ciudadano para que tengamos cambios en la ciudad y ustedes puedan dirigir en poco tiempo los destinos de la ciudad. Entonces, mucho ánimo, vamos a parcharnos con la democracia. Bueno, muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros nuevamente en Estilo Team. A ustedes no les pasa que cuando llega la hora de hacer limpieza de closet, es decir, botar o regalar esa ropa que ya no aguanta más posturas, les da mucho pesar, uno se encariña con las prendas, pero no hay que ser egoístas. El ciclo de la ropa usada continúa y además se pueden conseguir muy buenas prendas a precios increíbles. Sergio Barbosa, mi coach, se fue a la Plaza Minorista, el precentro de la ropa usada en Medellín, de donde además se distribuye para muchas poblaciones y nos encontramos con lindas piezas y sobre todo con lindos seres humanos que trabajan en este emprendimiento de tradición. Por ahí me verán buscando ropa. Pues María Camila, le cuento que el estilo está en todas partes y también se consigue ropa a todos los precios. Hoy nos vinimos para acá, para la Plaza Minorista de Medellín, para ver qué está pasando en moda y qué precios se consiguen. Acompáñenme. Bueno, John Freddy, aquí vemos que tiene toda clase de ropa, ¿no? Digamos, ¿cuál es el promedio de costo? No, aquí consigue ropa de 200 pesos en adelante, aquí consigue muy barato todo. Si la gente no se ha visto aquí, es porque no quiere. ¿Y cómo hace usted para seleccionar la ropa? Sí, aquí me la traen y después de que la compro, la selecciono. La que es regular, la que es buena, la que está súper. Y así se va seleccionando y organizando y colgando. Bueno, por ejemplo, miremos estas camisas. Acá hay una línea de camisas, que son unas camisas muy bonitas todas. Fíjense, por ejemplo, en esta de cuadros, esta que tiene, botoncitos, leñadoras. ¿Qué precio pueden tener estas camisas? Mira, estas camisas son las mejorcitas que yo vendo. Sí. Esta camisa, ¿la prendo uno que da 10 mil pesos? 10 mil. Y hay otras camisas que la prendo desde 3 mil pesos en adelante. Bueno, Javier, ¿cuánto tiempo lleva con el mercado de la ropa osada? A 37 años, lo que hace que existe la central minorista. 37 años. Bueno, ¿y cuándo ha comprado, en qué época ha comprado más gente de ropa osada? Todas las épocas. ¿Todas las épocas? Se vende, se compra, se cambia. Bueno, cuéntame qué es lo mejor que tiene el almacén. Vamos a ver cuáles son sus productos estelares. Desde 10 mil pesitos hasta 25, 30 mil, como ven. La calidad, chaqueticas, milloncitos. Por ejemplo, esos bravos, esos que tienen ya... Buena calidad. ¿Eso en cuánto salen? Estos los dejo en 45 mil pesitos nuevos. Ah, pero estos son nuevos, ¿no? Yo estoy hablando de usados. ¿Qué tiene usados? Estos los dejo en 15 mil pesitos, unos conversitos. Como lo ve, casi que nuevos. Ajá. Procesaditos, limpiecitos, bien elegantes. Zapatijitas. ¿Esos, por ejemplo, cuánto van a costar? Los bravos originales, 25 mil pesitos, acá en el puesto 52, allá en El Gordito. Listo, muchas gracias. En Medellín, aquí te ves. Listo, muchas gracias. ¿Qué ropa, qué ropa, cómo la escogen? No, la ropa la traen de los barrios. Sí. La cambian por porcelanas y por muñecos y cosas de esas. Sí. Y la traen y ya nosotros nos encargamos de seleccionarla y la que esté sucia se lava y la que esté dañada se arregla y se despacha para la costa. ¿Y los precios, que usted irá entre cuánto y cuánto? Más o menos entre, o sea, aquí se consigue ropa de 2 mil, 5 mil, 10 mil, dependiendo de la calidad de la prenda. Listo, muchas gracias. Bueno, Marta, ¿cuánto tiempo lleva el dios de ropa acá? Yo tengo 35 años. ¿Y tiene todo su alcohol, todas sus medidas de seguridad? Sí, con todos los protocolos de seguridad trabajo yo. Bueno, hablemos un poco de ese pantalón de sudadera, por ejemplo, ¿qué precios tiene que a mí me gusta? Esto lo vendo yo a 7 mil pesos acá, las compro a 4 mil, las vendo a 7 mil, las botas a 15 y a 20, pantalones a 15 y a 20, consigue hasta la bota nueva a 20 y a 40. ¿Y cambian los precios después del arreglo? Ah, sí, depende de lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, pues, David Pareja, ¿cómo es el tema aquí con la ropa? Se demora mucho escogiendo, porque hay mucho diseño también. Pues sí, acá llegan distintas personas, llegan personas que vienen para teatros, para ropa, usarlo personalmente, para el uso. Y pues, se demoran en el escuelo cuando van a llegar por cantidad porque son revendedores. Se compran también para revender y para uso personal para uno. Es depende como de la persona y de la calidad que es que quieran llevar. ¿Y usted los asesora también en cómo se... Vamos, los asesoramos, si es una mujer, pues le enseñamos ropita de mujer, que depende de cómo sea la mujer, se le enseña una ropita ancha. La asesora depende de cómo sea la persona. Sí, Elena, bueno, acá vemos tendencia, vemos colores, vemos todo lo que está pasando, ¿sí? Sí, señor, tenemos todo lo que tiene, las femeninas, ropa de muy buena calidad, ropa excelente, muy bonitos colores. Pero es que a usted le pone mucha atención al diseño, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Que guste inmediatamente a la vista. ¿Qué es lo que más se vende? Las blusas acá, las blusas es lo que más se vende acá en el local, Pacción 5. ¿Hay alguna que se hayan peleado por una que venga para...? No, no. ¿No? No, en absoluto. ¿Siempre son muy respetuosos por la ropa? Sí, totalmente, cada cual es lo que está. Ajá. No, pero digo desde los clientes, los clientes que quieran algo y otros clientes quieran lo mismo. Sí, a veces pasa porque el almacén siempre se llena de mucha gente, entonces una gente quiere una prenda y que, ay, no te la separen, te se discute, pero igual. Me llamo Javier Valencia y tengo estilo team. Soy Marta Villanzar y tengo estilo team. Mi nombre es Juan David y tengo estilo team. Soy Nujelena Gintero y tengo el estilo team. ¿Qué jovencita nos sueña con ser una princesa y casarse con el príncipe azul del cuento de hadas? Pues hoy en estas historias de los íconos de estilo que comenzaron jóvenes como yo, para romper los esquemas, les vamos a hablar de Diana de Gales, la llamada princesa del pueblo, quien pasó a la historia por muchas razones, entre las que podemos destacar su estilo, una crack. Hay personas que llegaron para marcar un hito en la historia y el personaje del que hablaremos el día de hoy revolucionó la monarquía británica. Estoy hablando nada más y nada menos que de Diana Frances Spencer, la princesa de Gales. Una mujer que ganó el corazón de millares de personas, gran madre y líder, que con su voz y forma de ser cambió muchos paradigmas. Vamos ahora con algunos datos sobre Diana. Era una niña extrovertida. Sus allegados decían que era el centro de atención del lugar al que llegara. Le gustaban las cámaras, como se puede ver en algunas imágenes de su infancia. Era una artista innata. Siempre le gustó bailar. El ballet era una de sus grandes pasiones, pero el ser demasiado alta no le permitió seguir por ese camino. Tocaba el piano y también bailó tap. Lo practicaba por horas. Dio a luz a sus hijos en un hospital, rompiendo la tradición de la familia real, pues se acostumbraba a que los nuevos miembros nacieran en casa. En su matrimonio omitió el voto de obedecer a su marido, que era tradición. Kate Middleton y Meghan Markle, las esposas de sus hijos, también lo hicieron. Lady Di y Carlos medían lo mismo, 1,78 centímetros. Sin embargo, en muchas de las fotos de la familia real reducían la estatura de Diana, un acto machista que pasó por desapercibido. Diana es y fue un referente de estilo. Las mujeres copiaban su corte de cabello y las prendas que utilizaba se vendían como pan caliente. Fue activista y defendió los derechos de los más vulnerables, desde donar sus vestidos para recaudar fondos a organizaciones benéficas, hasta caminar por minas antipersonas. En abril de 1987 fue fotografiada estrechando la mano de un paciente con VIH sin usar guantes, ayudando a concienciar sobre el VIH y cambiar la percepción que la sociedad tenía de esta enfermedad. Era un imán para la prensa. Desde que el mundo la conoció no dejaron de perseguirla, a tal punto de violar su intimidad y quizá ocasionarle el accidente que daría fin a su vida. Diana, su verdadera historia fue un libro escrito por el periodista Andrew Morton, en el que transcribe una serie de grabaciones que llevó a cabo en secreto Lady Di. Aquí narra su experiencia durante el matrimonio, además de contar que tuvo trastornos alimenticios y varios intentos de suicidio, en un tiempo en el que no se acostumbraba a hablar de estos temas. Con estas grabaciones desafió sin así quererlo a la monarquía británica. Siempre lidió con críticas frente a su cuerpo, la indiferencia de su esposo y falta de amor hicieron de las suyas. En estos momentos se lleva a cabo la producción de Spencer, una película dirigida por el chileno Pablo Larraín y protagonizada por Kristen Stewart. Es grabada en Alemania y el Reino Unido y según su protagonista, Spencer es una inmersión dentro de una imaginación emocional de quién era Diana, en un punto de inflexión fundamental en su vida. Y como último dato de los muchos que se pudiesen dar de la princesa Diana, fue una gran madre, protegió a William y Harry de una infancia aburrida y llena de protocolos, dejaba que fueran quienes quisieran ser. Los llevaba a sus viajes, comían en McDonald's, iban a parques de diversiones, entre otras actividades más. Lady Di partió de este mundo a la corta edad de 36 años y su estilo, personalidad arriesgada, don de gente y lucha la convirtieron en la verdadera reina del pueblo. Y ustedes, ¿cuál creen que fue el legado de Diana Spencer? Gracias por ver. Familia, este es un personaje que me divierte mucho. Los jóvenes han encontrado una nueva manera de entretener a sus públicos. Polinardo Lalei tiene más de 500 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Es sarcástico y un poco atrevido, pero sin duda nos saca más de una sonrisa. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, Polinardo! ¡Ay, usted es como malo y disco! ¿Le puedo decir malvavisco? Polinardo, ¿cómo es Polinardo? Polinardo es un policía bien atrevido que hace su labor, trata de dar lo mejor y nada, saca sus liguitas por ahí. Mamiguito, ¿cómo está? Por casualidad el señor sabe que estamos en cuarentena obligatoria. A mi permiso. ¡Oh, sí, sí, así es! ¿Y la licencia? Mi licencia. ¡Oh, mira qué especial! ¡Ok, ok! ¿Y el SOA? El SOA, claro que sí, aquí también está el SOA, amigo. ¡Oh, todo en regla, caballero! ¡Qué espectáculo! Y de pronto, por casualidad, ¿tiene kit de carreteras, amigo? Claro que sí, amiguito. Véalo acá. ¡Oh, es una lástima! Creo que está vencido. ¡Ay, me va a tocar inmovilizarle el vehículo! ¡Qué pena con usted! Eh, vea el otro kitcito de carretera. ¡Ah, sí, está al día! Eso está muy bien. ¿Registro civil de nacimiento? ¡Claro que sí! Véalo acá, señor agente. ¿Y no tiene tapabocas? ¡Ay, delicadísimo, delicadísimo, delicadísimo! Sí, aquí lo tengo. ¡Ay, qué bellista! ¿De pronto quiere antibacterial? ¿Quién puede dar, siga, siga? ¡Vaya, amigo! ¿Y cómo hace eso? Ah, lo retene, eso es lo que da plata. ¿Y por qué? Lo retene, es partiendo a la gente. Usted llega y le dice, papeles, ¿no tiene? Ah, ¿cómo le colaboro yo a usted? Y ahí nos colaboramos los dos. ¡Ay, qué pavo, se me cayó re bien! ¡No bajan los tenis! ¡Pállese de billetera y se lo burlar! ¡Ah, guay! ¡Qué belleza la rata! ¿Cuántos lleva ya? Usted sí, roba y roba y roba y... ¡Eh, María! ¡Toma! Lo va a llevar directamente a la fiscalía, papito. ¡Directamente a la fiscalía! ¡Toma, vas a coger en ese gato! ¡Acompaña, por favor, sí, mueva, sí, mueva! ¿Ya ha tenido problemas Polinardo con las autoridades de policía? ¿Por eso, precisamente, por mostrarles esa cara? No, porque Polinardo no representa a la policía como tal. ¿No? No, es que no me recibieron, me tocó montar mi propio comando. ¿Entonces se hace? Entonces yo me hago el policía. ¿Cómo está? ¿Cómo figuran sus redes sociales? Polinardo La Ley. Polinardo La Ley. Así es, Polinardo La Ley en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y en todas. Hasta en Tinder estoy. Oiga, abuelo, pero usted tiene mucha influencia, hermano. ¿Casa por cárcel y ya está libre? ¡Hue, pucha! Es que yo soy muy inteligente, tan pronto me dijeron la casa por cárcel, yo ahí le abrí venta la casa, la vendí y quedé libre. ¡Hue, pucha! Esto es un berraco, hermano. Yo soy Polinardo La Ley y tengo estilo tini. Estás viendo Especiales Telemedellín. Bueno, y regresamos con una invitada muy especial. Ella es Oficial Map, una de las influenciadoras más importantes de Medellín y, ¿por qué no?, de Colombia. María, cuéntanos, ¿cuál crees tú que es tu secreto para ser tan exitosa en las redes sociales? Bueno, primero que todo, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, por traerme aquí. Yo soy súper encantada y muy feliz. A ver, para esa pregunta, yo creo que la actitud lo es todo, literal. O sea, yo digo que mi actitud es lo que ha hecho que resalte, aparte de solamente ser bonita, una más bonita de Instagram, sino que me gusta mucho ayudar a las personas y ser muy, muy extrovertida y tener muchísimas más cosas por delante, como enfocarme en el modelaje, en la actuación, en el canto, bailar, etc. Entonces, yo creo que la actitud lo es todo para sobresalir en las redes sociales y en este mundo. Listo, María, muy buena respuesta. Definitivamente la actitud es algo muy importante. Bueno, y ahora cuéntanos el colegio. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue la graduación? ¿Cómo eran los profesores, las clases virtuales? Cuéntanos. Pues la verdad, yo siempre he dicho que a mí nunca me gustaron las clases virtuales. O sea, y más que todo que yo empecé clases virtuales cuando ya estaba en 11 y era algo muy duro, porque dicen, 11 es el grado más maravilloso que tú vas a tener en tu vida. Y uno tener que vivirlo desde casa, encerrado, aburrido, queriendo estar con los amigos, fue muy difícil. Pero pues la graduación fue muy bien, fue muy divertido ver a los amigos después de un año completo estando encerrado. Y no, todo súper bien, gracias a Dios. Bueno, María, y cuéntanos, siendo sincera, ¿el corazón cómo está? No, me quedaron súper bien, muy, muy, muy bien. Gracias a Dios, sí, todo bien, tranquilita, soltera, de todo. Me alegra mucho. Bueno, les quería contar que María, antes de venir, nos entregó su celular, entonces vamos a ver qué tiene. Bueno, y por aquí tenemos el celular de María Alejandra. Vamos a ver qué tiene. ¿Quién es Juan? ¿Juan qué? Juan Londoño. No, un amiguito, nada más, solo es un amigo. Ah, bueno. Vamos a ver, Instagram. Instagram. ¿Quién es Juan José? Incapié. Mi ex. Pero somos muy amigos, o sea, nos llevamos muy bien, solamente, o sea, la relación fue hace ya hace mucho tiempo, pero nos llevamos súper bien como amigos. Listo. Bueno, por aquí veo que María tiene muchos seguidores, le escribes mucho, sí. Sí, eso veo. Tienes que responder a la mayoría, pero son muchísimos, son muchísimos besos, la verdad. Sí, definitivamente sí, eso estoy viendo. Bueno, Whatsapp otra vez. ¿Quién es Samantha y por qué te dice que se iban a salir? Sammy es una amiga mía que la conocen de seguro, Samantha Duque. Ella es un amor de persona y pues obviamente nosotras nos conocimos cuando empezamos en las redes sociales porque ella empezó primero en este mundo y ya después yo como que me fui metiendo. Y pues somos como de por sí unidas, pero o sea, cuando necesitamos algo, ahí estamos, pero no es como que siempre, pero por eso. Listo, vamos a ver, galería. Galería. Muchos TikToks por lo que veo, sí. Yo mantengo grabando TikToks todo el tiempo, 24-7. Estamos iguales. Bueno, nada, pues yo no veo nada raro. María esta vez se salvó, entonces nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan conectados con la programación de Telemedellín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.